Para la entrega de los textos se convocó a alumnas y alumnos de los diferentes niveles de educación básica. Se lo efectuó de manera simbólica, pues el resto llegará directamente a los beneficiarios al iniciar el periodo lectivo. En cada caso fueron recibiendo este aporte del gobierno directamente de manos del flamante coordinador de educación. Hemos invertido en instituciones fiscales, fiscomisionales y municipales, entregando kits de textos escolares, beneficiando a más de un millón doscientos mil estudiantes que van desde primero de educación general básica hasta tercero de bachillerato. Y acerca de ciento treinta y ocho mil docentes que también están recibiendo las respectivas guías. Este será el material con el que los niños y niñas deberán desarrollar sus actividades en el aula y extra clase durante los siguientes meses. Los contenidos están directamente vinculados al pensum vigente. Con textos de matemáticas, física, química, lengua y literatura, desarrollo y pensamiento filosófico. Además de textos de inglés, garantizando una educación actualizada y mejorada con la mejor metodología de aprendizaje. Los niños y maestros al asistir a esta entrega se mostraron satisfechos y curiosos por la calidad y contenidos de estos libros y cuadernos de trabajo. Mi agradecimiento en nombre de la institución, de los maestros, maestras, de los padres y madres de familia, de los estudiantes que hoy queda en el libro de la historia institucional. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.